¡Hey! ¿Qué tal Crack PS3? Les saluda RaibloGamer, estamos en un nuevo vídeo y vamos a hacer otras aperturas de esta caja de colección Legend Spanish Club más Spec Selection y vamos a perfil y tenemos a Diego Armando Maradona, Romario, David Beckham, Roberto Carlos, Luis Figo, Cafú, Rocha, Owen, Yulich y Deninson. Crack, quisiera que me toque Romario por favor, Romario, Romario, este es de tanto lo que yo quiero Romario por favor Cracks. Así que vamos a hacer cinco aperturas en esta caja de colección y allá vamos Crack. Vamos, 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 leyenda, leyenda, no es leyenda, ¿por qué no es leyenda? ¿por qué no es leyenda? ¿Cuándo crees que me gaste Konami en esta caja de colección y no sé quién es Bola Plata del Celta? Xisto, Xisto, traen 23 años, extremo izquierdo, viene acompañado de Olaza y Alcaza, vamos a ver los números, velocidad, fuerte explosiva, potencia de tiro, salto nada mal, la resistencia es 82, buena estabilidad 4, cañonero, Olaza tiene 4 habilidades, especialista en penales, centro con rosca, base cruzada, sombrero, tiene buena estabilidad, buena resistencia, tiene buenos números para ser el lateral izquierdo, 24 años, velocidad, potencia de tiro, fuerza explosiva muy buena, el giro no es tan bueno que digamos, pero pasable, balón parado de efecto, Alcaza, vemos sus números en defensa 86, recuperación de balón 86, contacto físico 82 y tiene 3 habilidades, cabeceador, marcaje y espíritu de lucha. Primera apertura crack, vamos allá y vamos a ver cómo se porta, Tronami, Tronami, no me da leyenda, cuánto crees que me gasto, joder, bolita dorada, bolita dorada y es Martínez, defensa de Íñigo Martínez, tiene acompañado con un toco en cambio y truzate, vamos a ver sus números, defensa del Alec Likluk de Bilbao, cabeza nada mal, defensa 85, recuperación de balón 84, potencia de tiro 80, salto 80, salto 80, buena estabilidad, cañonero, disparo descendente, marcar hombre, buenísimo, vamos con este toco, Camerunés, 26 años, buena velocidad, buena fuerza explosiva, buena finalización, buen ataque, estabilidad nada mal, resistencia malísima, sombrerito, rebote interior, este jugador medio centro defensivo, tiene 2 habilidades, estabilidad 5, no tiene más que 3 números en verde, pase ras, pase bombeado, recuperación de balón 81, segunda apertura, no nos toca leyenda, qué lástima, por favor, quiero Romario, por favor, por favor, leyenda, no es dentro de leyenda, no es dentro de leyenda, que fue para España, tres aperturas, bola, dorada, y este creo que es, ¿cómo es Lemar? Lemar, 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 del Atlético de Madrid, medio interior por izquierda, bien acompañado con, este extremo izquierdo del Real Sociedad, Mikel y Carlos Soler, medio por derecha, vamos a los números de este Lemar, que está acá en algunas cosas, como velocidad 85, buena fuerza explosiva 87, buen equilibrio firme, tiene buen balón parado, efecto nada mal, tiene buen control de balón, buen dribbling, buen pase raso, buen pase, tiene un buen pase, nada mal, las habilidades, vamos a las habilidades, tiene un montón de habilidades que destacan como malicia, cañonero, pase cruzado, pase bombeado bajo, tijera, marselleza, la estabilidad muy buena, estabilidad este Mikel, Michael, 6, buena resistencia, para ser, bueno, para mí buena, puede ser considerada como buena, ¿vale? buen control de balón, buen pase raso, buen pase bombeado, que sería centro, buen ataque, montón de habilidades, malicia, tijera, mago por detrás de giro, ataconazo, remate a primer toque, Carlos Soler, doble de toque, cortada, espíritu de lucha, velocidad buena, fuerza explosiva 83, buen control de balón 87, dribbling 82, y tercera apertura, nada de leyenda, me da mejor organización, pero no me da leyenda, ya vamos a abrir, casi 50 jugadores de esta caja, y no me ha tocado ni una leyenda, y sin sin leyenda, sin adentro de leyenda, ¿qué te pasa con Nami, Tronami? 4 apertura y sin leyenda, bola dorada, bola dorada, no sé, ¿qué tengo que hacer, reiniciar la caja o qué hacemos miércoles? Santi Cazorla, dorsal 19, 24 años, medio centro, ya está, viejo Santi, acompañado de Sandro, Gonzalo Melero, vamos a ver si es Santi Cazorla, que ya tiene una baja velocidad, tiene buen control de balón, y dribbling 83, pase ras 85, pase bombeo 84, buen efecto 85, o sea que tiene buen balón parado, no, buen balón parado, no tiene 78, la resistencia es malísima, baja estabilidad 5, no me gusta, porque tiene buenas habilidades, capitanía, pase cruzado, pase bombeado, no, no es pase bombeado, pase bombeado bajo sería, pase a profundidad, taconazo, Sandro, 23 años, potencia de tiro 82, buena fuerza explosiva 82, velocidad 80, equilibrio firme que sería tiro 82, fin de decisión 82, balón parado 80, efecto 81, no, no gusta la estabilidad, tiene 3 habilidades, y este Gonzalo, 24 años, jovencito, medio punto ofensivo, 10 clásico, un número en verde que tira contra el balón 80, la estabilidad malísima, resistencia mala, tiene 3 habilidades, amago por detrás de giro, pase a primer top, despierto de lucha, vamos 4 aperturas, vamos 4 aperturas, y no hay leyenda, esta sería la número 5, la apertura número 5, no es leyenda, no es leyenda, hay 10 leyendas, y cuantos jugadores abiertos y no me tocan ninguna, no me tocan ninguna leyenda, Gómez, Gómez, Gómez del Celta, uruguayo, 22 años, centro delantero, hombre de área, y viene acompañado con, Sergio Escudero y Chema, buena potencia de tiro 86, cabeza 85, finalización 87, resistibilidad 6, resistencia 76, 3 habilidades, Escudero, tiro con empeño, disparo descendente, disparo ascendente, interceptador, Chema, vamos a ver este Chema, defensa, recuperación de balón 84, defensa 86, cabeza 83, estabilidad, y resistencia mala, interceptador, y marcaje, vamos abriendo, 5 aperturas, esta sería la número 6, la número 6 cracks, número 6 leyenda, no es leyenda, hijo de puta Konami, disculpenme esa grosería, pero sí, cabrero, cuánto he abierto y no me tocan ninguna, puta leyenda, este es el, Saúl, chuta hermano, Saúl, Saúl, le tengo para hacer un intercambio, tengo que ver a qué jugador quiero intercambiar, vamos a ver, y a la hora, Saúl, viene acompañado con, Radoja, Wower, lateral ofensivo, Saúl, ataca en pase raso, buen dribbling, buen control de balón 86, estabilidad 7, resistencia 85, interceptador, cañon negro, cortada, marselleza, dos habilidades, marcaje, Radoja, no me gustan sus números, preocupación de balón 81, Wower, 20 años defensa, salto 80, nada más que veo verde, y una habilidad, vamos, pero nada, me quieres que reinice la caja, o tienes que reinice la caja, vamos a hacerlo, porque será una bola negra, si es que te reinice la caja, lo voy a hacer, pruébame una leyenda, mamalón, quieres que reinice la caja, dame repetidos, pero no me da nada, 175,000 gp, para que no me dejes una puta leyenda, esto es, creo que, Ever Vanega, Ever Vanega, y viene con Gerardo Morán, Yaculso, y nada más, vamos a ver sus números, uy, buena equilibración, tiene buen giro, este Vanega, buen balón parado, control de balón, tiene 87, pase ras, 87, buen pase bombeado, yaculso, sus números, 200,000 gp, vamos por los 200,000 gp, quiero Romario, 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 no me es una leyenda, que mierda te pasa Konami, no me es una leyenda, 200,000 gp, para que, no me es ninguna, bola dorada, Arthur Melo, Arthur Melo, Arthur Melo, Arthur Melo, 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 Iñaki William, Rodrigo Eli, bueno crack, este ha sido el video por hoy, espero les haya gustado, si les gustó, darle like, si no están suscritos al canal, y les gusta el contenido, espero se suscriban, déjenme en la cajita de comentarios, que jugadores les tocaron, hasta la próxima, crack, este grado, losrieros, le bridges, ponociél, Osintos y todos, le volteé a la đây, 夕igned a la cerdidación, ahí, hay un número, así, que se despertará, tiesos, está bien, Res trans abrasado, lleva, y nos movellyorum, así, y oh,